el venezolano gleyber torres rompe el silencio sobre el rumor de la posible salida de los yankees vía cambio señores recuerden que esto ha sido constante toda la temporada muerta hemos visto que constantemente salen noticias sobre el gleyber torres y si se lo cambian si no lo cambian y mucho de esto que hemos visto señores gracias que dios les bendiga gracias mil por estar ahí con nosotros un fuerte abrazo gleyber torres ya se reportó al sprint training de los yankees de new york en el complejo deportivo de tampa previo a unirse a la selección de venezuela para competir en el clásico mundial de béisbol pues su primer encuentro con los medios fue tal y como se esperaba pues la prensa lo abordó y lo le abordó este tema de los rumores que se han generado en torno a su posible salida de los yankees de new york vía cambio esto fue lo la reacción del segundo avance de 26 años de los yankees pues dice él entiendo que esto es un negocio esto mencionó gleyber torres quien ayudó que anhela terminar su contrato con los bombarderos del bronx hasta el final de la temporada del año 2024 cabe mencionar que esta no es la primera vez que en una temporada baja se menciona que el oriundo de caracas es candidato a salir del bronx sin embargo el club neoyorquino lo ha mantenido en su roster e inclusive siendo un pelotero titular así es que el clayber torres está consciente de que esas son cosas que él no controla y pues vamos a esperar vamos a esperar que él esté bien y que pueda tener una buena temporada y que si lo van a cambiar o no pues eso se va a saber en cualquier momento pero él está consciente que él no puede controlar esa situación si es que esto es lo que dijo gleyber torres sobre su posible salida de los yankees de new york señores gracias por estar ahí con nosotros recuerden todos los días estamos las 7 de la noche ahora en new york por favor acompáñennos ahí estamos analizando béisbol con otros compañeros 7 de la noche repito ahora en new york lunes a viernes les esperamos gracias y que dios les bendiga mi gente de nación mvp eduard ventura les saludo